Un discurso tiene muchos párrafos, que se forma de oraciones que contienen palabras, que usan muchas letras que podemos leer e interpretar. De acuerdo a sí mismo, tu código, el que escribes para crear un programa, al final no es más que agrupaciones de unos elementos pequeños bastante parecidos entre sí llamados sentencias. Una sentencia es la parte útil más pequeña del código de un programa. Cada mínima orden que des a la máquina, a eso se le llama una sentencia. Mostrar un mensaje en la pantalla, hacer una suma o guardar un nombre, cada una son sentencias. Normalmente estarás escribiendo una tras otra de a una sentencia por línea, hasta completar una secuencia de instrucciones que quieres que la máquina siga. Recuerda, la máquina no es muy inteligente, así que debes decirle paso a paso todo lo que quieres que haga. Y en la mayoría de lenguajes de programación, agregarás un punto y coma al final de cada sentencia para indicar que hasta allí es toda la instrucción, como un punto y seguido. Pero esto no siempre es una regla. Lo que sí es una regla es que me apoyes con tu pulgar arriba si te gusta el contenido. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte actualizaciones y series nuevas en el canal que estarán muy buenas. ¡Hasta la próxima!